¡Susú! Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, sí, es solo la alergia. Ah, bueno, sí, es la época del año. Ay, Charito, eres mi amiga y no te puedo mentir. ¿Qué pasa? Es Raúl. ¿Qué pasa con Raúl? Tú sabes que yo soy interesada en regresar con él. Lo sabes bien. Sí, claro, tú me contaste. No podrá ser. ¿Por qué? ¿Te dijo algo? Él está interesado en otra. No, te debe haber parecido, Susú. Él mismo me lo dijo. ¿Tú tienes idea de quién puede ser esa otra? Susú, yo no sé nada sobre las intimidades de tu ex esposo. ¿Juel no ha visto nada en la productora y te ha contado? No. ¿No ha visto nada o no te ha contado? Ni lo uno ni lo otro. ¿Entonces no sabes quién puede ser? Por supuesto que no. Él tampoco me ha dicho nada. Sus razones tendrá. Susú, ¿qué te puedo decir? Lamento mucho que estés pasando por todo esto. Lo único que quiero saber es quién es esa arpía con la engatusó. Creo que debes olvidarlo. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Y dejar el camino libre a esa mujercita? Entonces lucha por él. ¿Y quedar como una arrastrada? Mira, mira, Susú, yo... No sé qué decirte. Yo siento mucho que estés pasando por esto, pero no tengo las respuestas. Trata de hacerlo correcto. Disculpame, Charo. Creo que me la estoy agarrando contigo. No me hagas caso. No te preocupes. Yo estoy aquí para escucharte. Gracias. Hablamos de eso. Bueno. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me haces soñar. Raúl interesado en otra. Pero... ¿Por qué no me lo contó? ¿Y por qué tendría que contármelo? ¿Qué me está pasando? Él puede hacer con su vida lo que quiera. Soy una tonta, soy una tonta. ¿Qué pasó? Nada, hija, nada. No, 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 no. Ay, cuéntame. No pasa nada, hijita, son tonterías mías. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué cara? ¿No te has visto en un espejo? Está bien. Te voy a contar. Pero, por favor, prométeme que no lo vas a comentar. Ay, mamá. ¿Quién crees que soy? ¿Mi tía Teré? Ha pasado algo que... Que se supone que no me debería afectar. Pero no entiendo por qué me siento así. ¿Qué cosa? Estuve con Susu. Ella está muy triste porque Raúl le dijo que está interesado en otra persona. Y se supone que a mí no me debería de afectar. Pero me siento una tonta. No sé, yo... Yo no quiero nada con Raúl. Yo sé que es imposible tener algo con él, pero... No sé qué me está pasando. Nunca me hubiera sentido así. Ay, mami. Yo sí sé qué te está pasando. Y tú también lo sabes, pero no lo quieres aceptar. Te mueres por el papá de Luciana. Es imposible que Charo sea mi rival. ¿Cómo se me ocurre hacerle caso a Isabela? Yo creo que te gusta Raúl desde la primera vez que lo viste. Hablabas de él todo el día. Que es un antipático. Grace, no empieces. Es la verdad. Y mírate cómo estás ahora. Seguro más deprimida que su... Ay, ¿cómo se te ocurre? Estás así porque te invitó a almorzar. ¿Y tú te ilusionaste? ¿Cómo me voy a ilusionar, hija? Mamá, a mí no me vas a mentir. Bueno, quizá me ilusioné con una bonita amistad, pero nada más. Una amistad, sí, cómo no. Yo antes pensaba que no podía tener amigos hombres, pero... Quizá con Raúl lo reconsidere. ¿Y los celos? ¿Qué celos? Los que estás sintiendo por el no interés de Raúl. Ay, por favor. Raúl puede hacer con su vida lo que quiera. A mí me da pena su su. Mamá, si no aceptas nada, no te puedo ayudar mucho, ¿ah? Está bien, hija. Sí, lo reconozco. Me dio cólera. Me... Me sentí una tonta. Me puse celosa. Lo acepto. Pero nunca va a pasar nada con él. No tiene sentido seguir hablando de esto. Oye, ¿y si el nuevo interés de Raúl eres tú?